Hey, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 4. Acá tenemos a nuestra señora, la viejita, que se está por irnos. Nos está por dejar, en realidad, y... Bueno, vamos a aprovecharla para que pinte cuadros, sí, señores. Acá tenemos a la señorita del medio, que tiene que hacer bastante ejercicio. Vamos a poner play para que empiece. Acá nos tenemos a nosotros. Hey, ¿a dónde va? A jugar un juego, está perfecto. Acá tenemos a la niña que está muy feliz y contenta, ¿por qué? Yo les voy a contar por qué, porque se casó. ¿Con quién se casó? Con este niño. Vamos a invitarlo al solar actual. Sí, señores. Y tenemos al niño mimoso de la casa que está durmiendo. ¿Qué hace durmiendo? Bueno, dejémoslo que duerma un poquito más. Y... Hay que limpiar todo esto, che. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Que continúe el cuadro, que venda coleccionista, que venda galería de arte. Y pintamos un cuadro clásico grande. Ya llegó. Ok, vamos con nuestra niña. Y vamos a darle... No, vamos a alegrar el día. Y... Más opciones, romántica... Ah, nos estamos confundiendo de persona. Ok, ok, ok. Eso es malo. Eso es malo. Vamos a besar. Aquí llega. Aquí llega. Qué linda parista que hacen, ¿eh? Ok. Elogio sincero. Expresar cariño. Contar secreto. Conocer mejor. Cotillar. Contar historia graciosa. Invitar a quedarse a dormir. Perfecto. Necesitamos hoy concentrarnos en este niño. Dormilón. Duermete niño. Vamos a apurar. Que es romántico, ok. Sí, sí, sí. Que venda, que venda, que venda. Pausa. Vendiste. Ok. Después hacete un cuadro clásico grande ahí. Y un cuadro clásico grande acá. Les comento. Como se está por... Por morir. Está yéndose a... Al otro... Al otro lado, digamos. Lo que quiero hacer... Es que junte plata. Por eso tenemos bastante plata. Y la mejor forma es... Vendiendo cuadros. Hoy es tu día, ¿eh? Hoy es tu día. Igualmente son las 23 horas. Ok. Levantate rápido. Y nos desplazamos. Como hizo la cama, ¿eh? Como hizo la cama. Un segundo. Me estoy tomando un café. Porque es muy temprano. Ahí estamos. Nos desplazamos. Ok. ¿A dónde vamos a ir? ¿A tal hora? A tal hora. Al clima de turno. Vamos. Tararararam. Tarararam. Tarararam. Tararararam. Tarararam. Va a tardar un montón en cargarse. Como siempre. Esperamos. Tarararam. Tarararam. Esperamos. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ok. Ah. Estamos en... A ver. Cambiamos de atuendo. Cambiar atuendo. De fiesta. ¡Eso! Vamos a tocar algo. Practicar. Vienen todos. ¡Vamos que vienen todos! Ok. ¡Eh! ¡Stop! Tenemos una muchachita. Es la única mujer que hay entre 300 millones de acá. Venimos acá. Y... Presentación amistosa. Vamos. ¿Cómo se llama? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Gloria Aguilar! Ok. Tenemos romántico. Ok, ok. Todavía no. Vamos a conocer mejor. Conocer mejor. Cotillar. Ok. Romántico. Elogiamos aspecto. ¡Vamos! Y un elogio sincero y hablar de intereses y contar historias graciosas. Ok, ahora vamos a preguntarle sobre soltería. ¿Qué? Eh... Está soltera. Igualmente tiene los ojos muy raros. Una conversación profunda. Es muy rara, che. Eh... A ver, a ver. Es la única, ¿no? Ah, 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 ah. Stop. Stop, stop, stop. Sí, 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 sí. Tiene más... Dejá eso. Vení acá. Vamos. A presentarnos. Y ahí tenemos otra chica. Vamos con esta. No sé por qué me parece que están juntos, pero... Vamos a ver. Daniel. 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 Bueno, creo que es Daniel de... Así, no sé. Daniela puede ser. No sé, ¿qué es eso? Ok. Bien, 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 bien. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Epa. Vamos, vamos. Usted, 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 usted. Vamos. Vamos. Ok, vamos a preguntar sobre soltería. Vamos. Esta soltera. Listo. Acá estamos. Eh, al agar. Vamos a ligar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice que nos va? Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tu puedes, tu puedes. Vamos, Michael. Vamos Michael, vamos Michael ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, uuuh 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 Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada, vamos a poco Eh, eh, eh Ok A ver, a ver, a ver, capaz a él le gustan las cosas, a ver Bueno, 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 bueno Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos, 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 esto es así Eso Opa, epa, epa, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos 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 Sí, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Usted, usted, usted Eso, usted puede No, no, no Vamos 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 Ok, ok, ok Va, 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 va Va, 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 va Ok Y nos vamos para casa A ver Desplazarse Vamos ¿Qué hace Neslip ahí en el medio? Ahí, nos desplazamos ¿A dónde? A casita Vamos para casa Vamos, vamos, vamos Usted puede, vamos Esperamos a que cargue toda la casa Y... Tres, dos, uno Vamos Ya estamos en casa Ok No me importa que haga él Ahora Normal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí bebiendo? Alcoholizada Un cuadro clásico grande Un cuadro clásico grande Un cuadro clásico grande Continúa el cuadro clásico Vende que era coleccionista Vamos, vamos Usted Viene acá y me hace ejercicio Vamos Y usted Viene acá y me hace ejercicio Vamos 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 bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Usted deje de dormir y haga ejercicio Llevamos Ok, en aproximadamente una hora Y se me pone a limpiar Faltando una hora Apuramos Y listo Pausa Usted Usted Va a llamar A que venga Al lugar actual Y usted Ok Invitará a la sala actual Ok, a ver quién viene Vienen los dos No, no puede ser Stop Ok 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 Uff Ok, va bien Va bien, va bien Ahí viene Ahí viene Vamos Se está haciendo pichina Vamos No Bueno Ok Un beso elegante Están todos locos Ok Ok Vamos 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 Y ¿Quién queda? ¿Qué está haciendo? Se está bañando ¿Por qué? No sé Ok Levantate de ahí Y Preparar comida Tacos para pescado Para Ración fiesta Vamos 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 Antes que se vaya a dormir Vamos Nos servimos Nos servimos una ración Nos servimos una ración Nos servimos una ración Apuramos Vamos, vamos, vamos Y después guardamos Bueno Bueno, 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 bueno Ok, ok Se fueron las dos Y Vamos bien, eh Vamos bien Vamos bien ¿Quién está durmiendo ahí? Ella Ok, ok Está Está casi muerta Dormimos bien Eh A ver cómo están los demás Está destrozado ¿A dónde va? Tenés que ir a dormir Vamos A dormir Y ella También A dormir Necesito que duerman todos Y Sí, también a dormir Apuramos Que duerman todos Que duerman todos A ver si pasa más rápido Si duermen todos Sí Ok, llegó del trabajo Nuestro compañero Que está muerto también A dormir Vamos Todos a dormir Bien, 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 bien Pasa rápido Y Pausa Eh La levantamos Lo dejamos dormir un rato más Ya se levantó solo La levantamos La levantamos Usted Llama a su compañera Y usted Llama a su compañero Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Usted Venga acá Ok Apuramos Y falta La otra niña Que no sé dónde anda Ok ¿Por qué no viene la otra niña? ¿Por qué no viene la otra niña? Stop Llámala de vuelta Ok Stop Usted Eh A ver, a ver, a ver Un segundo Vamos viendo Ok Ok Listo Listo Ok Stop Usted Venga No, acá Hacer ejercicio Vamos Que le pasa a los ojos A esta mujer Ok Ok Vamos A ver Ok 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 Ah No, no, no Pensé que era Pensé que era No, no, no No, no No, no Ok Ok Dejémoslo ahí charlando un rato. Bueno, va, va, la gente se me mueve todavía. ¿Qué le pasa? Tiene hambre, tiene hambre. Hacete un pollito, vamos. Y usted, vendemos, vendemos. ¿Qué le pasa? Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Listo. ¿No puede hacer cuadro clásico? Tensa. Ok, ¿cuánto tiempo? Tres horas. No pasa nada. Ok, aprovechamos. Y guardamos. Y guardamos. Vamos, vamos. 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 Gracias.